Se trata de unos packs que han preparado para que el consistorio de Níjar los entregue entre la población que se encuentra en riesgo de exclusión social, para que así los más pequeños no tengan que verse privados de juguetes y puedan disfrutar al igual que el resto de niños. Creo que esto cumple dos vertientes fundamentales. Una, evidentemente, el poder disponer de material que le pueda llegar a estas familias, como decíamos antes. Pero luego también creo que con respecto al trabajo que se hace en el centro y a la reinserción y a la labor que hacen las personas que desarrollan esos juguetes, pues también colaboramos en que se sientan útiles, como su trabajo es útil para la sociedad y al final entiendo que se sentirán también realizados con esta iniciativa. El delegado de Bienestar Social, Alfredo Valdivia, ha destacado que este pack será distribuido entre cerca de medio centenar de menores y una veintena de familias que son atendidas por el consistorio de Níjar. Se pone de manifiesto y así lo venimos diciendo después de múltiples entregas que hemos ido realizando a lo largo de este último año, del excelentísimo papel que va realizando el centro Javier Peña en este sentido. Unos juguetes que se crean a través de los desechos que sobran del taller de carpintería para así poder reutilizarlo todo. Vamos a proceder a la entrega de 90 lotres de lo que es material educativo infantil, básicamente, y que tiene la característica que procede de material de desecho del área de carpintería que con su oportuna transformación se convierte en este tipo de juguetes como ahora. El centro de estancias diurnas Javier Peña actualmente atiende a 70 usuarios a los que ayuda a integrarse la sociedad a través de distintos trabajos.